Check, 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 chequelo, Panamá. Bienvenidos a La Cáscara, lo que la gente quería ver. Programa salsa, programa internacional, programa desde Medellín. Mira, mira qué bonito Medellín, ahí estaba medio Panamá por Medellín. La gente comprando, gastando, bebiendo, bailando, mira. Que allá está dándose la gran vida. ¡Oye! Edi Vázquez, amigos televidentes, llegando a Medellín, vaya, visite, coma, tómase su par de pintitas. Pero una visita de rigor es un lugar llamado El Hueco. Pero no es cualquier hueco, ni el que usted está pensando. No, El Hueco, el famoso hueco es donde usted consigue ropa de todas las marcas, zapatillas. La verdad es que, Edi Vázquez, tú ves ese poco de frene y pasiera, de arriba a abajo, con marcas ya famosas, zapatillas que relucen. Son de aquí, del hueco. Así que de a tu cizaña, que vienes del hueco, viste. Apenas llegué, me pudo decir, no, yo soy panameño. ¿Sabes lo que me dijo? ¡Qué sopa! Ey, hermanito, ¿trabajas aquí en El Hueco? Sí, papá. Por lo menos, ¿qué mercancía tú ofreces? Estoy viendo zapatillas, suéteres, jeans, bien pretty. No, no, sí, bien pretty, bien pretty, bien pretty. ¿Cómo sabes? Es que la cantidad de panameños que vienen a llevarse ropa aquí, a venderte las 70, 80 dólares, por eso, ¿sí o no? Cuando llegan los de Panamá, llegan acá, ¿por quién preguntan? Cuando llegan los de Panamá, ¿por qué preguntan? Por Pablo Escobar. Estamos de Panamá, hablando de las bondades que tiene El Hueco y todo lo que ofrece aquí. En tu caso, ¿qué hay aquí? No, pero El Hueco de Medellín. El Hueco de Medellín, exacto. ¿Qué ofrece usted, caballero? Nosotros ofrecemos la bodega de ropa, jeans, camiseticas 1.1, gama alta, discuar, fendi, gucci, ochegaban. Acá lo que se maneja es mucho la mercancía, ropa extranjera. Así se vende, así se vende, claro, sí, bodega de ropa, bodega de jeans, bienvenidos. Todo al por mayor y al de tal. Si no les alcanza, yo les presto, no se preocupen. Y somos fabricantes en blue jeans, en camisas, en tenis. A los panameños, bienvenidos. Esta es la tierrita, Paisa, estamos en Feria de Flores, bienvenidos con nosotros. Estación San Javier, con esta línea, la línea B, nos dirigimos hacia San Javier, que es donde está la comuna, que vamos a también a compartir con ellos allá. Salimos del Hueco para ir entonces a las alturas. Ahí empezó el viaje aéreo, en teleférico. Ese no era el que querían hacer en San Miguelito, desde el Cristo hasta abajo, hasta donde estaba el centro comercial. Mira, qué bonito, ¿no? Eso no va a aterrizar, eso no se va a dar en Panamá. Qué problema. ¡Cayota! Viendo la comuna en el área, bueno, no, y si pasas, se van a rebuscar duro. Tú mandas a hacer una casa de dos pisos y te sale por dos, los dos sobre la cara. Y puro problema, que arquitecto, que losa, que el municipio, aquí el casa de cinco, seis, piso. Y mira, tranquilita. Aquí, no sé, los arquitectos son más bravos aquí, pero ¿qué pasa? O son más trasganeros. Mira, qué berraquera, ¿ah? Puede ser de dos, tres, cuatro pisos y si se van con el relajo, tiempo del Empire State Building. Agárrate, Nueva York, y agárrate, San Miguelito, porque son invenciones. Afíliate a Do It Pro, el programa de beneficios para clientes profesionales de Do It Center. Afíliate en tu Do It Center más cercano. ¿Aló? Yo necesito que esa obra esté lista cuanto antes. Así que llámame a Peñalba y a su equipo y que se vengan pa' Chitré. Peñalba te ha impactado, el pajita ha cambiado. Un golpe en la cabeza lo dejó desorientado, pero sigue con su astucia coronando en todos lados. Pero triste, porque le han quitado. Diablo rojo lo sacado. Do It Center presenta a Peñalba el albañil. ¡Adiós! No me molestes, ando borracho. No me molestes más, ando borracho. No me molestes, ando borracho. No me molestes más, ando. ¡Ey, ey, ey! ¡Levántese! Es real que no pasó, loco. ¡Ah! ¡Ay, hermano! ¡Ay, Dios! ¡Vievo! ¡Me duele la falta trasera, vio! ¡Porque me dieron bombazo, vievo! ¡Me dieron bombazo! ¿Tú estás bien? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Yo, Vida Real, como una bomba. Yo no me acuerdo, aunque espérate. Yo me lo callo en el barrio. Obata, yo recuerdo que nosotros llegamos al bar. Y entonces fue cuando íbamos a entrar. Manito, en Vida Real yo quiero que tú nos atiendas premium. ¿Me entiendes? V.I.G. A mí y a mis colegas. Así que búgate el mejor whisky, el mejor ron. No queremos nada seco ni esa vaina. Así que va de luz. Hey, hey, hey. Estamos entre amigos y entre hermanos. Los 20 horas que tú me debías. ¿Sabes qué? Págamelo después. El día del amor y la mitad. Uy, no es el día del amor y la mitad, pero te voy a tomar la palabra. Dale, dale. Es que tú eres mi amigo todos los días. Tú eres mi hermano. Tú eres el mejor. Peñalba. Eres el mejor obrero del mundo, papá. No sabes. Quiero ser como tú. Me trago, papá. Bueno, bueno. A ti te falta un poquito. Bueno, bastante para que seas como yo. Pero no importa. Te muestro en la YouTube. Hey, hey. Peñalba. Mi mujer. Mi mujer me estaba engañando contigo. Pero yo entendí por qué. Ajá. Porque yo sé que quieres demostrarme que mi mujer me es fiel. Yo sé. Te amo. Te amo. Te amo. Te adoro. Te amo. Hola. Hola. Peñalba, bello y hermosa. ¿Cómo estás? Bien, bien, mi amor. Quiero que me lleves a mí y a mi amiga y no hagas de todo. Y que me hagas el de hoy. Mi amor. Yo por ti me convierto hasta una cucaracha, pero yo también me pegué. ¡Ey, ey, ey! Muchachos, atención. Yo quiero brindar por nuestro hermano Peñalba. Que Dios me lo cuide, que le dé salud y que no se cocote más como la otra vez. Y para que siga siendo nuestro hermano y nuestro amigo. ¡Salud! ¡Peñalba! ¡Peñalba! ¡Salud! No, 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 no. Yo sí sé qué fue lo que pasó. Aparte de esto, me debes milen de palos. Te lo voy a regalar. No te vamos a hacer pay. Ni gato. Ni son mil. Como no hay, comemos mucha gente. Tú estás estimulando que lo estoy mintiendo. Yo creo que sí, sí señor. Es más, le voy a echar cuenta qué fue lo que pasó en realidad. Mira, nosotros no estábamos entrando. ¡No por Carriola, chicos! Carriola es el mejor del mundo, chicos. Carriola, mi hermano, tú eres lo máximo. Yo me he hecho una vaina. Me necesito tomar un favor ahí. ¿Quién está muy 50 para 100 ahí? Por favor. Ya que tú eres un hombre adinerado. Tú eres un empresario, un inversor. Oye, esa vaina, peñalba. Tú nunca tienes plata, loco. No como mi amigo Carriola. Es mejor. Es más, gracias a Carriola fue que me di cuenta que tú estás con mi mujer. Exacto. Yo me di cuenta con mi hermano Carriola. Es más, en la quincena te voy a pasar 20 palos, mi hermano Carriola. Te amo, viste. Es el mejor. Es el mejor. Yo te voy a pagar el trabajo. Uy, rayales. No, no, yo sé. Eso es lo que se ve. No se pregunta. Quiero que a mi amiga me hagas de todo. Así es la cosa. Pero, pero, yo voy a hacer una cosa, Ani. Porque yo por cariño no pago así. No, 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 papi. Nosotros pagamos. Por eso no lo creo que tú eres nuestro. Ay, papi. Está bien. Está bien. Me lo mereces. Me lo mereces. Yo quiero proponer un brindic por mi Carriola. Es más, esta ronda y las demás las pago yo por mi Carriola. Y vea Carriola. No, 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 Carriola. No me vengas a meter el cuento y que yo pagué la cuenta de todos ustedes. Y menos tuya, que yo sé que tú te estás metiendo con mi mujer. Me lo conté tú. Bueno, bueno, bueno. Yo quiero aprovechar el momento en la que soy papi y te disculpa. ¿No? Porque es que al final yo soy un man pro. ¿Me entiendes? Los manes pro pedíme disculpa. Yo soy un man pro como tú y es pro del Talk Center. Mira, oye, mira, oye lo que les voy a decir a ustedes. Yo les voy a hablar, Claudio. Ninguno de ustedes sabe lo que les pasó. Yo les voy a contar la verdadera historia. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros llegamos al bar. E entramos al bar. Nos sentamos. El hombre que trabaja y bebe. Déjalo contar la vida. No hay alita, no hay patacuna. No hay ese bichito. No hay nada. Pero para mí, para mí. Joder, loco, calma. Ya viene el refugio. Esto es puro calentamiento. Lo primero es que lo que me caliente me 20 horas, pues no me lo tiene que dar. Eso no es regalado, papá. Tengo que vestir a mi mujer, ¿viste? Espera, espera, espera. Los 20 horas, eso lo hablamos después. Pasa la pesta. Ya hay rencor, ¿no? Ahorita voy a venderle todo para ti. Ey, ey, ey. A ver, loco, chiqueando. Mira que mira para acá. Mira que mira para acá. Mira que mira para acá. O sea, yo creo que es contigo, bella, mamá. ¿En serio es que es lo mío? Sí, es contigo. Te están viendo como tú ves a mi mujer, ¿ves? Ay, pero ya. Pasa esa página. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Miren, mi belleza, no he podido evitar darme cuenta las mujeres que se han fijado en mi figura. Por eso vengo por acá para que podamos socializar, intimar y hacer otras cositas más. Así que, ¿qué tal si empezamos reconociéndonos con un besito? Con todo un matador. Ese que te tengo que dejar yo. Ese garrotón mandó más ganas, bebé. Bebe todo lo que tú quieras, pero que no se te olvide mi 20 palos, no quiero un problema. Y ya no quiero los venos. Ya, a mí no se me olvidaron de la mujer mía, oíste. No la voy a pasar bien. ¿Dónde está la alita? La alita viene dentro de un rato. Ahora, lo que yo pienso que debemos hacer es analizar por qué esas mujeres me rechazaron. Yo soy como George Clooney. Yo soy como George Clooney. Otra ruta, otra ruta. Salud por el amor y el despecho. Otra ruta. Me voy a hacer una vaina. Me consta que aquí nadie está en Puerto Rico. Exacto. Me traje la vaina. Me traje la vaina. Me lo traje, viejo. ¡Hombre! Me vas a pagar. Tú puedes salir con mi mujer cuando tú quieras. ¡Hombre! 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 Peñalba, te traje para que me terminaras la obra y terminaste borracho. ¿Qué pasó? No, no. Entonces tiene una explicación vicealcaldesa. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando nosotros llegamos acá vimos que decía que esta es la ciudad que progresa sola. Entonces nosotros hicimos una pequeña asamblea y tomamos la decisión de que si será sola. Ahora, es muy importante la otra parte donde dice que nadie es foratero. Así que por favor, a veces uno puede llevar a la arena a comprar. La ciudad que crece sola donde nadie es foratero. Claro, el pachitreste es carnaval, rumba, fiesta, demencia. Corazón, el rex, un esperanza. ¡Dejad! ¡Esa es la vida de Peñalba! Llegó gracias a Tud Center. Afiliate a Do It Pro. El programa de beneficios para clientes profesionales de Do It Center. Afiliate en tu Do It Center más cercano. Saludos de cumpleaños para mi hermano, Iván Jacome, el Batman. Esperándola va a diseñar el Batman. Mira que la suena ya está. Quieto moreno, quieto bestia. Mira la Comuna 13. Este recorrido no podía quedar completo sin visitar la Comuna 13. Así que avanza Tomasín. Porque se ve que son gente echada para adelante. Y la gente más bacana es la que los visita desde allá de República Dominicana. ¿Sabes qué? En San Miguelito, en Pandazucar, en el Cristo necesitamos uno. Anota ahí, Carraquilla, para el Cristo. Para Cocobolo también. La gente está pidiendo a su teleférico y de vuelta. Que llegue hasta los Andes. En Panamá, Negromaleante, échate para allá. Me dicen de todo, menos lo que me acaban de decir aquí. Que me encantas. No como el McDonald's, ¿no? No, 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 no. Más. Soy panameña, pero ayer probé esto y es la segunda que me comó. Tiene leche jalea de mora, coco rallado. En Equipe. Ok, en Equipe. ¿Qué tipo de leche importante? Leche condensada. Que conste que es leche condensada. Vamos a ver si es bueno. Miren la caricatura. Miren la caricatura. Va bien, eh. Vamos a ver los personajes, a los dueños de esa cara. Es el momento de facturar pay en el Niro. Mira. Ahora quiero saber una cosa. Tomicín, ve acá. ¿Dónde está el señor? El señor. ¿Que la está cargando? Estaba por allá tomándose una cerveza. Cuéntame lo que sepas de la Comuna 13. ¿Qué era esto antes y qué es ahora? Pues se dice que antes era un barrio muy lleno de mucho conflicto, mucha guerra, muchos muertos. Y la transformación que el arte como tal le ha dado, ha transformado la Comuna en lo que ves ahora, un sitio más turístico, más tranquilo, más apto para que la gente pueda venir. Desde Guayama, Puerto Rico, estoy encantada con la Comuna 13. Mi nombre es Wanda, desde Puerto Rico, encantada con la Comuna 13 aquí en Medellín. El amigo está ahí aguantando. Bueno, no solo porque no es pendejo, tiene su paraguas, pero está bien. Es una estatua humana acá en la comuna, ¿no? Ahora dice un dicho que la plata mueve al mundo. Vamos a ver si es verdad. Ah, viste, la plata mueve el mundo. Y una vez, cuando mueves plata, llegan los panameños. El corrinche la baila. Yo soy el manager de él, soy el manager de él. Yo puedo hacer eso bien. ¿Cómo me veo yo así? Bueno, yo no te lo recomiendo, la verdad. Mira, mira, mira. Mírame. Tú excelente, o sea, a otro nivel. O sea, yo tú me voy a los New York a hacerlo. Bueno, yo te lo dejo porque plata me deja. Niños y niñas, señoras y señores. Eddie Vázquez, llegó la hora del podcast con el maestro Cayata. Sí, señor. ¿Cómo estás primero que todo? Bienvenido al podcast del maestro Cayata. ¿Qué tu nombre es? Fausto Constantino Martínez. Bienvenido a la Comuna 13. Me ha sido criado aquí, ¿no? Me ha sido criado acá. Cuéntame, la diferencia entre unos años atrás y lo que está pasando ahora, que es una explosión casi mundial. Que pasó unos años atrás, bueno, que nosotros vivimos hace muchos años sobre la violencia. Sobre las víctimas, caídas. Personas que fueron desoladas de su casa, etc. Ustedes a nivel mundial serían de cuenta que en Colombia, el cartel de la guerra. Cuatro, si uno de más tarde. Bienvenidos a la Comuna 13, no se les olvide. Es la mejor aventura y tour que usted puede tener. No se les olvide. Únicas escalas en el mundo, eléctricas. Y Panamá. Saludos de parte de Chilo. Bienvenido para todos ustedes y gracias. Bueno, este fue el podcast del maestro Cayata. Un podcast que sí, ¿eh? Viene con la realidad y la historia. David, mira, pa' que aprenda. Pa' que sean serios. Mira. Ya, deje de estar pidiendo plata en los semáforos. Emprendimiento serio. Facture de verdad. Haga sus... ¡Oye! ¿Dónde suena una lata y está? Mírala a ella. Puro movimiento de cadera. Enseñan... Y no, están facturando. De una vez van cobrando. De una vez o bailan gratis. Todo es facturación. Todo es plata, mi amiga. Mi amiga Natalia estuvo de cumpleaños. Happy Birthday, Natalia González. Entre a su cuenta de Instagram y mándale corazoncitos porque ella está celebrando su Happy Birthday. ¡Viene! ¡Ajo! El Ken Afro Man. Ken de arriba abajo. Amigo de Bugaman. Con la bicha amiguita del Chicken Little. Agarras combinación mortal. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡No! ¿Qué pasó con el McCoy? ¿Qué pasó con el DJ McCoy? Dicen que no quedó en las elecciones. No quedó, no. No jaló votos. No, la gente no firmó. ¡Qué mal agradecidos son! ¡Johnny Mo! ¡Agarras a Johnny Mo! Le ponen unas orejitas. Y una aceituna. Esto me huele a caricatura. Esto me huele a vaina. ¡Oye! El topito de Peppa Pig. Igualito. ¡Ey! A los políticos. Que no... Nadie sabe quién es eso. No estoy pagando. Y que no, que quiero que me hagan un batido. Nadie sabe quién eres. ¿Cómo vamos a hacer un batido contigo? Eso nos quita rating. ¡Momento de pensamiento! ¡Ay, papá! A ese gallo lo tengo agarrado con rifa y guantú. ¡Gaby! ¡Ay, Dios mío! Ya entendí el pensamiento. ¡Ay, mamá! ¡Saludos a todos los Molirena! ¡Más adelante! Entra parado. Sale mojado. Y ahí onda pescado. ¡El chimbo! ¡Lao está salado! Venden números ahí. Y cuando nosotros... Tienes que pagar ellos. Nada más pagar Casaglandia a ellos y ya. Tú vayas. Agarra aquí. Vaya para la vecina. Para los vecinos. Y venden números para ellos. Igualito que la hotelía. Tienes que pagar igualito. Check, 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 check. La gente quiere Cáscara. Quiere más de Medellín. Y nos fuimos de fútbol. Al estadio a ver el partido entre el Atlético Nacional y los Jaguares. Esa ya estaba Cayata cuando él ve fútbol. Lo que está pasando aquí en Medellín, claro. Muy bien sabido es Colombia y Medellín especialmente es fanático al fútbol. Y vamos a ver qué conseguimos en la tercera fecha del Atlético Medellín, que es de los favoritos. Miren el ambiente. Sígueme Tomasín, que yo creo que esto pinta más bien. Bienvenidos a Medellín, Cayata. Bienvenido. La Cáscara, Panamá. Lo mejor. Definitivamente desde aquí, pero cómo nos conoces. 12 años viví en Panamá. Y espero regresar. Me hace mucha falta el cariño, el hogar de Panamá. Saludos a todos los colombianos que están en Panamá. Que vengan acá. Vengan a disfrutar de nuestra feria. Bienvenidos los panameños. Los amo. Saludos a mi marido Roberto Córdoba. Lo amo. Dame el marcador del partido. Marcador del partido hoy. 3-1 ganado el verde. Ahora tengo una preguntita aquí entre nosotros, ¿no? Entra parado, sale mojado y hedionda pescado. Es grave. Sí, es grave. Pero bueno, hay gente que está acostumbrada a eso. El chimbo. Bienvenido a las cámaras de Panamá, La Cáscara. Saludos a Panamá. Saludos a los del Sur Fredonia, por todo el mapa. Copando cachas colombianas por amor. Entra parado, sale mojado y hedionda pescado. El goleador. El goleador. Dame el marcador para ti, ¿qué puede ser? Tocerito para que guarden ahí suave. Ah, bien, para tratarlo suave, ¿eh? Entra parado, sale mojado y hedionda pescado. El chimbo. Ah, no, yo iba a Panamá. Un país muy bacano. Saludos a todos los panameños por allá. Más o menos, ¿cuánto puede ser el marcador? Vamos a jugar juntos en un equipo de suave. 3-0. Ah, bueno, si así está bien. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0 con fe. Ah, bueno. Y si hay alegría, 4. Oh, si hay alegría, hasta 5 y 6. Porque es que Nacional siempre tiene alegría. Nacional siempre tiene carnaval. Es que Nacional es grande. Nacional es Nacional más. Como de la ciudad de Peña Flores. Donde tomamos guaros por montones. Una tierra puja y te de ilusiones. De los de todos los trancen campeones. Pero, ¿qué pasó? Esta es la barra que... ¿Qué le pasó? ¿Cuál es la corredera, baby? ¿Qué pasó? Tan saoco, hasta que he pegado. Esta vaina que es callata. Son como arreglos de floristería en la entrada de los locales. Esta vaina. Parecen inauguraciones. Todos. Tomen ideas. Tomen notas. Saludos a Yadira. Cumplió años hasta Centenario. Comparte grande con Christy. La nueva bebida favorita que rinde para todos. Estrella Azul. El sabor de los buenos tiempos. Es momento. Del lao. Taza lao. Liao. Liao. Liao, primo, primo. Viene para acá. Que si se mato, primo. Primo, mira... ¡Yo saca en cuenta, saca en cuenta! Nunca hay plata para pagar alquiler. Todo lo perdida. Ni siquiera pagó el l Exodus ni siquiera para el alquiler. Plimo, primo, yo no sabé, pero yo tené una gran humildad, primo. Primo, tenemos que contratar a una chica así, lica, lica, así como la polla Silen, así todo el mundo es lujurial, nosotros también es lujurial, así, tú sabes, para vender bastante clientes en marketing. También vamos a contratar a Iván Maliu, vamos a contratar a ese de que Ayuli Música, para que canta aquí conciertos mientras los clientes vienen a comprar las cosas, pues. Primo, primo, y bueno, y leas, primo, tú no tenés eso, no lo has hecho. ¿Qué número? ¿Qué número? Vamos a trabajar, no hay plata, y tú nada más estás pensando en mujer, mujer nada más. ¿Qué número? Sí, tú sientas como mujer, vamos. Primo, pero para toda vez, solución, vamos a resolver, vamos a resolver. Venlo, Liao, ¿tú qué haces ahora ahí? Primo, primo, lo que pasa es que yo proba calidad producto free tea, para ver si vende o no vende, pero yo pienso que vende mucho porque producto calidad bueno. Tú proba, 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 yo voy a cobrar a ti. Ey, Liao, por eso que nosotros tenés pérdida. Yo tenés un negocio aquí, nosotros vamos a vender casaglandes. ¿Qué hizo el primo? Ese casaglandes tú nada más tienes que vender números ahí y cuando nosotros tienes que pagar ellos, nada más paga casaglandes a ellos y ya. Tú vayas, agarra aquí, vayas para la vecina, para los vecinos y vende números para ellos. Igualito que el hotelía, paga igualito. Vaya a vender casaglandes y nosotros pagas casaglandes para ellos. Primo, primo, ¿por qué tú no vendes conmigo también? Tú sí estás como güey hoy, ¿quién me va a cuidar la tienda? Vaya, vaya, vaya. Yo me voy, yo... ¡Deja esa vaina ahí! Me voy conmigo, ¿no? Amigo, amigo. ¿Qué pasó conmigo, papá? ¿Cómo estamos? Todo bien, amigo. ¿Cómo tú estás? Yo ahorita vení, yo vení de casaglandes. Ey, ese es bueno. Mira, apúntame 5 de 18. El número de la casa que es 22, también, 5, más y para ver 69 también, 69. Tampoco, amigo, yo apuntaba una línea toda completa para ti, 5 pedacitos cada línea. ¿Pero cuándo yo tengo que pagarte eso? Hoy mismo, tú pagas a mí y yo le pude pagar casaglandes. ¿Ah, casaglandes? Sí, casaglandes. Dale, pues apúntame dos números nomás, 42 como el de Mariano y para ver qué más. Hola, amiga. ¿Qué pasó, Tino? Yo aquí vendé el número de casaglandes, ¿qué es el número que tú querés? ¿Qué tiene ahí, 26? ¿Tienes? Claro, yo tengo todo lo que tú querés. Bueno, apúntame 4, 26, 2, 0, 2 y 2, 17. Honorable, bula. Ayuda, mi primo, vende mucho ese mucho número. Yo sé que tú puedes. Primo, primo, primo. Mira, yo vendé bastante, ¿eh? Casiaglandes hoy. Aquí está plata, le todo venta hoy, ¿eh? Ese mucho plata, tú sí, muy bueno, primo. Y, primo, yo camina todo, ¿ve? Sin lar, yo, baleada, todo, todo, yo, grita, amigo, amigo, el número. No, ahora nada más nosotros tenemos que entrar a TVN a las domingo a las 3 para ver la lotería. Para ver quién gana y nosotros tenemos que pagar ese Cazaglande y ya. Nada más para Cazaglande y ya. Y ya nada más bien quién gana y nosotros pagamos Cazaglande. Seguro, seguro. Ya, listo, vamos. Vamos a tomar más tarde. ...cargamento de 40 balotas, señoras y señores. Vamos a esperar esta tercera cifra de este primer premio en esta tarde y disfruta junto a TVN del desfile de las mil polleras. Y, primo, ¿tú qué haces aquí fuera de la casa? ¿Ya tuviste la lotería? ¿Qué jugó en la lotería? Sí, primo, primer premio, vos, siete, dos, cuatro, uno, treinta, cero, uno y cuarenta, nueve, nueve. Y cuántas personas ganaron? Nada más ganó una señora. Eso está pli, así mejor, así tenemos más ganancias. Vamos a pagarle después, así mejor. No, 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 ya yo pagué Cazaglande, primo, ya. Ahí está tu maleta, primo, ¿eh? ¿Cómo así? Tú me estás diciendo a mí que tú le entregaste la Cazaglande de nosotros. Sí, tú le decís Cazaglande, premio. ¿Y nosotros dónde vamos a vivir ahora? Yo no le decís Cazaglande, Cazaglande es la chingia. Cazaglande, tú vende números y tú paga los números cuando ganas. Tú le decís Cazaglande, yo pensaba ya que la viví tienda, primo. Ya lo le cazaste, todo el mundo está ahí, ya, vamos. Yo te voy a matar, te voy a matar para China de nuevo. Vivo con la Cazaglande. Ya no quieren chance, no agarres y se Cazaglande. Comparten grande con Fristy, la nueva bebida favorita que rinde para todos. Estrella Azul, el sabor de los buenos tiempos. Feliz cumpleaños a Cuchicuchi, a nuestro compañero Cuchicuchi Franklin. Happy birthday también, Angelito. Angelito está de cumpleaños celebrando duro que ese se despeluca todo ahora. Fin de semana se va a amarrar. Tú sabes, modo Tarzán. El Ken estilista. Ay, papá, de eso hay bastante. Con el señor cara de papa, combinación mortal. ¡Ah, revuelve! Apriete ese batido. No, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¡Franklin! ¡Franklin Witchy Boy! A mí me encanta la Barbie jugar con Ken. ¡La Mechiblanca de Juegos del Trono! Agarra a la Mechiblanca con una muñequita montuna. Parece satánico. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Frozen Tanner! La chica de la selección femenina. La gringuita, la gringuita. ¡Saludos, Panamá! Angelito, happy birthday, bro. Estos fueron los batidos. También saludos para Janet Prado, que estuvo de cumpleaños. Felicidades, Janet. Julio. Agosto la agarró conmigo. ¡Oh, my God! José Luis Perales y no era inocente mariposa. No era nada esa vaina. Pero lo mataron al hombre, papá. ¡Oh, sí! Hay más en la cáscara, Panamá. Mira lo que viene más adelante esta bomba. Los famosos bien cuidados, queso. El hombre está en acción. Ahí está. Llamó a la Barbie. Yo pensaba que enamaran el casco, que enamaran... ¡Qué delicioso! A escondidas se hace mejor. ¡Estamos de vuelta! Seguimos desde Medellín. Seguimos con los segmentos que te gustan. Callatín está activado con Tomicín. Adelante, brother. Tomicín, previo al partido, hay muchos movimientos. El calentamiento, los previos. Las conversaciones. La controversia. Ganamos cuántos. Y eso es importante y bonito. Y esto es Medellín. Vive en el fútbol. Juega en vivo. Esta es la piratería. La pirata nacional. La de Moravia como una a cuatro. Tú, el marcador del partido. Vamos a ganar 3-0. Bueno, si le ganamos a la América 3-1, a las acuarelas vamos a ganar 5-0, pues. Es un bocadillo, un bocadillo. La pregunta es para todos y para ella. Entra parado, sale mojado y le dio honda pescado. El miembro. Un saludo para todas las muchachas en Panamá. Un saludo para las muchachas de Panamá. Dile a Cindy Lineth que cuando... Cindy Lineth cuando vienes a Medellín. Cindy Lineth cuando vienes a Medalla. El día que se muere rápido. ¡Holly! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Por ahora bien, no sé más tarde, pero por ahora bien. Sí, sí, porque este ambiente está muy sabroso. Ok, marcador. 3-0 ganando Atlético Nacional. 2-0. Entra parado, sale mojado y le dio honda pescado. No, esos quesos, hombre. El chicle, el chicle. Oye, oye, puede ser. Paladito, mojadito y comió pescado, sale honda pescado. El buzo, ¿es cierto? El buzo. ¿El qué? El buzo. Claro, el buzo es del mar. Señores, marcador. Es uno, escucho, 3-1 ganamos. Ok, ok. Bueno, parece que todo es internacional. Es como el COVID, que está en todos lados del mundo. Los famosos bien cuidados, quesos. Mire, el hombre está en acción. Ahí está, llamó a la Barbie. Yo pensaba que nada más eran el casco, que nada más eran... No. Mírame. Un saludo para todos los parceros de Panamá. Ya que aguanté la sea, los del sur. Un saludo para todas las barras de allá y una chimba. Un saludo nacional. Aquí, ya la veo completa. Aquí tiene de todo. ¿Qué tiene aquí? Cerveza, gaseosa, gator, agua, cigarrillos, chicles. Trident, de todo un poquito. Y que no llueva hoy. Ah, no, hoy no va a llover. Con la lluvia de Dios hoy. Van a llover, pero goles. ¿De dónde sería esta tía si viviera en Panamá? ¿Saben cómo se vive un partido en Colombia y más específicamente en Medellín? Bueno, vamos a entrar a ver qué pasa con el Atlético Nacional de Medellín. Un equipo que ya han pronosticado goleadas. Lo importante es que la cáscara va a estar aquí y ver el movimiento de las gradas y cómo se vive el fútbol aquí en Colombia, en Medellín. Así que, Tomasín, no te asustes que estás conmigo, papá. Quiero que le presten atención a la fanaticada de los equipos. Hay de todo. Muchos niños y también la experiencia, la que llevan en este momento los cálculos, los que están en este momento, que se saben las canciones desde que se fundó el club. Las que están cantando el pulmón del equipo, la barra brava. Esa es la barra brava. Esa es de las que prenden tanques de basura. Esa es esa vaina. Y seis. ¿Qué pasó? ¿Te despelucaste? ¿Te callas? Se despelucó y se eriza. Cuando estás así entre grandes multitudes. ¡Atención! Es momento de conocer a las que tienes en casa. ¡La tóxica! ¿Qué pasó? ¿Por qué tú me haces esto? ¿Tú estás revisando mi celular? ¿Por qué tú me haces eso, ah? No hay nada. ¿Qué fue lo que he visto? Agarra a tus porquerías de aquí. No, mi amor, pógela con calma. Mira, vamos a arreglar las cosas. No vamos a arreglar nada Porque por tu culpa estoy aguantando sueños No, pero No, no te pongas No me molesta No, voy a prender la luz Esto no se va a quedar así Déjame prender la luz Mi amor Vamos a arreglar las cosas ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Me estás maltratando vecino! ¡Me estás maltratando! Déjame, no me toques Es más, mañana arreglas tus cosas y te vas No te quiero ver Yo no te estoy maltratando La casa es mía ¿Cómo me voy a ir de aquí? ¡Ay! ¡Me vas a dejar sin hogar! ¡Me vas a dejar sin hogar! ¡Me estás dejando sin hogar a mí! Escúchame, por favor Escúchame, coge la cosa con calma, mamá Cállate la boca Que mañana tengo que ir temprano A las 7 de la mañana Al Ministerio Público Porque voy a poner una denuncia ¡Cállate! ¡Dios, denuncia! Que mañana tengas Que olvidarme Papi, te está buscando el jefe Mira la hora que estás llegando Mírate la cara, hermano ¿Qué te pasó? ¡Hermano! Mi mujer ayer me revisó el celular, loco Me encontró el chaco de una chica Tranquilo, loco Escúchala que yo hago La psicología inversa Tú ya aprendes ¿Cuál es esa? Ahora que tú llegas a la casa Tú le dices Mami, dame tu celular Que te lo voy a revisar Y ella se va a poner que no Que no sé qué Y ahí tú la echas a la casa No, no, no Yo no creo que eso Oye, en la casa, hermano No, no Papi, a los 3 días Ella queda pidiendo cacao Oye, lo que te digo Aprende Si, es que teniéndolo bien Lo voy a hacer, hermano Sí, lo voy a hacer Sí, yo voy a ir Voy a hacer un man serio, hermano Yo no puedo tener esto Yo soy un babila Yo soy un hombre Piénsalo, hermano Explótate Pasa, mami ¿Qué pasó, mami? ¿Qué fue lo que pasó? No, cuéntame Ay, mami Que le revisé el celular a Kevin ¿Qué fue lo que viste? Siempre te lo he dicho Al que busca, encuentra ¿Qué viste? ¿Ese poco echó con esas perras? Ay, no Eso no fue lo peor No le encontré nada No me asustes ¿Qué pasó? Oye, que le encontré ahí Un grupo de Tú sabes, ¿no? De amigos de la LPF Yo no sé si es que Le hace celos masadas A los manos O qué Un chat con la abuelita Y uno con lo de la universidad Ay, no Yo te voy a decir un secreto Tienes que revisarle el chat Con el mejor amigo Ahí encuentras todo Lo que tú quieres encontrar No con las perras Con el chat del amigo Ahí encuentras Las porquerías que quieres Dios mío ¿Cómo es posible Este suceso? Ay, cambiando el tema ¿Todavía tienes casa grande? Pero mira Todavía vende Pero tú siempre me vienes tarde Y el chino de la tienda No me quiero aceptar Después la lista Ay, es que tú sabes Apúntame ahí ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Cuatro, cuatro ¿Qué más quieres? Pero eso paga dos mil Oye, los números armados Pagan dos mil Dale, te lo voy a apuntar Ay, también tengo tica, mani Mi amor Mejor que estás aquí Te trajo una rosa Quiero mejorar las cosas Ahí te llamo Ay, ya Está bien Está bien Está bien Te voy a disculpar Gracias, mi amor Pero Dame tu celular Claro que sí ¿Por qué no? Pero Yo te lo doy Si tú me das el tuyo ¿Qué te pasa? Estás desconfiando de mí No, mi amor ¿Dónde está la confianza De esta relación? Yo quiero que solucionemos La cosa Tú me das el tuyo Yo te doy el mío Estoy dando y dando Pajarito blando Recuerda que los hombres Ya no lloramos Ahora facturamos ¿Sabes qué? Me harté Me harté de esta relación Porque tú no confías en mí Quieres que te des mi celular No te lo voy a dar Me voy para donde mi mamá Entonces vete Después ves No, pero Una semana No, cuatro días Cuatro días No me digas nada No, mi amor No, pero Te quiero Espérate ¿Eso no lo dice Romelito? Sí, verdad ¡Te amo! Tú eres mi bombón Fue más fácil De lo que yo pensaba Por supuesto, mi amor Yo sabía que ese plan era perfecto Ahora ¿Vamos a ver a Cruz o Farayón? No, coronado Mami, hay tanta plata Vamos a ver a Cruz Te va a gustar, te va a gustar Yo quiero que tú me expliques ¿Cómo tú sabes que yo tengo Tinder? Explícame ¿Cómo tú sabes que yo tengo Tinder, papi? Dime, ¿cómo tú sabes? Mi amor, ¿qué te iba a decir? ¿Necesitas hacerte las uñas? Sí, necesito hacerme las uñas ¿Cómo me mandaste a trapear? ¿Cómo me mandaste a trapear? ¿Pero cómo tú sabes que yo tengo Tinder? ¿Tú sabes que yo tengo Tinder? Sí ¿Algo, un vino o algo? Sí, un vinito, papi ¿Todavía no voy al súper? Sí, sí, vaya al súper ¿Y yo? ¿Cómo sabes que yo tengo Tinder? El vinito, el aceite de oliva Rectecito Dale Ay, la tóxica No hay cuentos Usted escríbanos a la cáscara Y manden a la historia de su tóxica O de su tóxico ¿Qué hacen esos locos? Si existen Y están entre nosotros Saludos a Fabiola París Estuvo de cumpleaños También Nail Barría Estuvo de Happy Birthday Pilla ¿Lo que viene? No Puro hip hop Cállate a darle la vuelta al mundo ahí Enséñale qué es lo que es Mira Edi Vázquez, otra de las razones Que nos trae aquí a Medellín Es tu famosísima Feria de las Flores Donde arranca esta noche con todo ¿Y qué más? Que el vallenazo ¿Qué pasó detrás de mí? No ha pasado nada Colombia es la mejor, mejor Colombia Gracias Eso es lo que él quería Y caíste Sí, sí, sí Y cayó Dice me encanta El amor es muy bonito, ¿verdad? En todas sus facetas Ahora El amor es más rico cuando es prohibido Claro Da mucho más gusto Muy rico Lo digo para experiencia Lo mejor ¡Fabuloso! La vida fabulosa, lo grito fabulosa Es cierto lo que dice en ella Que es más rico el amor prohibido ¿Será? Yo también pregunto ¿Será? ¿Será? Yo sé Pues sí Pues sí No El adrenalina, la cosa Él me abre un amor correspondido La pregunta es El amor prohibido es más rico Depende De cuál de los dos disfruta más El amor puede quererlo Lo que uno no puede tener Cuando lo tiene ¡Ah! Qué bien, qué bien Claro Lo prohibido es más bueno Como sea El amor como venga Prohibido, derecho Como sea ¡Me encanta! El amor es muy bonito Es sabroso Bien, bien Ahora ¿Es más rico y sabroso si es prohibido? Me parece más sensador Pero No por tanto rato O sea Como por un momento y ya Es divino Ya ustedes más o menos Saben cómo es la cosa Por la novela Por el reggaetón Por la vida El amor es muy bonito, ¿verdad? Ahora ¿Es más bonito y más rico Si es prohibido? Claro Porque se siente mejor Dice por ahí Que el amor prohibido Es más rico ¿Eso es verdad? Totalmente cierto ¡Qué seguridad! Totalmente cierto ¿Por qué es más rico? No, que lo aseguré Ya que lo digo No, la tipen Sabemos que el amor es bueno Es rico Es sabroso Pero El amor prohibido es más rico ¡Qué delicioso! A escondidas se hace mejor El amor Pero dice que los amores prohibidos Son más bonitos y ricos No sé ¡Obvio! ¡Rapidito! ¡Aquí estamos! La gente le encanta Medellín Mira, nos sorprendimos Con la cantidad de panameños Que estaban allá Era local Era como si estuviésemos En la Feria de la Chorrera Un viajecito rápido ¡Vámonos! Con ronda de batidos Señoras y señores Agárrate Viene bajando la demencia Vamos a ver ¿Qué sale aquí? Jonathan Chávez Brother La onda del chaveo La demencia Agarra a Jonathan Con Pito y la Alguila ¡Oh! 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 Esta es como una ¡Ah! Un, uno ¡Oh! ¡Oh! ¡M! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? Rolo ¡Qué sopa! No hay respeto para Rolo Te voy a dar la dirección del buen que se lo batido Rolo El señor De como dice el dicho Lo combina con quien Viene, viene, viene Con el profesor de Breaking Bad Con el mismo El demente Oye, qué delicia Breaking Bad agarra Y sale Rubén Blake Papá Activado Y con saldo La otra vez lo vi en Colombia Estaba montado con Oscar de León La Ponceña Papo Luca Pura ficha, hermano Están dando salsa como nunca Viene momento de pensamiento Nosotros querer negociar con Alto funcionario No con ministro del ¡Oh! No quieren chiquito funcionario Los noves están rayados Los noves quieren que le hagan su vaina Si no ¡Niagare! ¡Más adelante! ¡Ey, mi gente! Si les gusta el episodio de la auto salado hoy Acuérdense Suscríbanse Dale like Y denle a la campanita Para todos los notificaciones ¡Nos vemos! ¡Sí, señor! Saludos a Madeline Burgos Happy Birthday Solacha Costa Y adivinen Mandamos a Navivi Al lanzamiento Rueda de prensa De La Máscara Bueno, me vine aquí Este juego está bien grande Como le gusta la pelada Washi, Washi Está muy cerca del hot dog Yo prometo que este hot dog Me lo voy a comer ¿Cuál es tu problema? ¡Ay, Dios mío! ¡Washi! 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 ¿Para quién tú crees más o menos? ¿Tienes tú Tu persona Ella Mira Viene el hot dog Por el tamaño de la salchicha Es lindueng El huevo yo lo veo así Él es como coqueto Él le coquetea como a todas Él es de Mira, yo sacándolo así Él es coqueto Un huevo coqueto bandido Mira, si es así El huevo puede ser David Vamos a dejarlo ahí Tenemos aquí Chicas Vamos La esposa está entretenida Así que Chicas, le traigo a Polo Polo Antes que la esposa se dé cuenta Una vueltecita rapidito Polo Polo Ahí a lo disimulado Si, ella no se ha dado cuenta Este es dulce Ay, Dios mío La guachita en Toa Ella lo sabe Ya tenemos una puesta Ahora lo ves en algo Pero ahora Entre el maíz Y el hot dog ¿Cuál te gusta más? Y el huevo El huevo ¿Y a ti? ¿A ti te gusta el huevo? A ella le gusta Entre el huevo y la salchicha A mí me encanta el huevo Unosito antes de Uno fácil A ver, ¿cómo es? Y la más 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 Vamos, viene Una vueltecita Los pelados Están pidiendo que mare Ay, pero estoy golpeada Tengo un moretón ¿Por qué? Espérate un momentito Ahí es donde yo saco En los moretones Ya empezamos Tú eres una de las máscaras Sí Porque las máscaras moretean Las máscaras moretean Yo tengo un perrito Que se llama Balú No vengas a echarle la culpa Al perro Balú Mira que yo llegué a pensar Que era la profesora Guachi Ajá, pero Sí, porque se parecen Imagina, Guachi Oye, mira Tú puedes ser como Maíz Es que Maíz está alto Hermana Tú estás Búsqueme otra Una escalera La próxima vez Que yo voy a entrevistar a Amanda Esto no se vale Ahora ¿Tú qué haces aquí? Tú eres una de las máscaras ¿Estás chiquito? Todavía están buscando Una para mí Algo para ti Una que me quepa Si tuvieras que meterte En una de las máscaras ¿En cuál te meterías? La de este año ¿Tú crees que yo sea huevo? Ojo dog Señores ¿Cómo estamos en Colombia Y no vamos a ver Las hermosuras Y las bellezas Que trae Medellín Muchas de ellas Panameñas también Porque estábamos Brother Inundado de panameñas Estaba increíble El ambiente Muchas de Medellín Muchas de Panamá Y de otras partes De Centroamérica Latinoamérica Suramérica ¡Qué lindas todas! ¡Belleza! Las chicas dando su vueltecita ¿Cómo están todas? ¿Quién escoge? Estaba Cayata escogiendo Estaba Cayata escogiendo Como el sombrero seleccionador De Harry Potter Era Cayata Dice aquí Acá Saludos a la vecina Es más rica Es más rica cuando está caliente La arepa Me encanta Arepa Y también me gusta El cherizo También me gusta El cherizo También me gusta El cherizo También me gusta El zancocho ¡Ah bueno! Yo uso todo el paquete Ok Está bien Está bien Está bien ¿Por qué la arepa es más rica cuando está caliente? Se disfruta más pues ¿Es más caliente o fría? Y más si le tengo queso Esta fiesta Está tan sabrosa Que vienen del Caribe Nosotros que estamos aquí de Panamá Hay gringos Hay europeos Está buena la fiesta Claro Buenísima Una chispa Oye Venimos aquí Arrastrando igualito De la República Dominicana A gozar aquí en Medellín La fiesta del Festival de las Flores Y ya me lo vamos a la arepa Claro Buenísima La arepa No, la arepa es bien fina Sí ¿Por qué la arepa caliente es mejor? Ah, porque lo único que uno se come cuando está caliente pasa Señores Y como en todas partes siempre hay uno El man, el dueño del party, el dueño de la noche, el moriqueto Mira, yo estoy creyendo que estoy como en las tablas O en el chistre Mira Igualito De esos tenemos que falta nada más la estructura de carnaval Y el culeco Me gira la Traviesa La 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 con la lengua Qué bárbara Pueblo Que se divierta Que la goce Hay dominicanos Hay salvadoreños Por supuesto De Colombia A varias regiones Y por supuesto Nosotros que somos vecinos Estamos aquí en Medellín Sí, estamos aquí en Medellín Disfrutando de la Feria de las Flores Junto a mi esposa Ok, perfecto ¿Ella es de aquí? Ella es de Medellín Pero vive en Panamá ¿Y vive en Panamá? ¿Qué tal Panamá? Sí Pero no me es con mi esposa Pero no me La gente del interior Señor No, ahí se pasa muy bien De verdad que sí Aquí ya comiste arepa ¿Y sabes lo que es la arepa? Ah, claro La arepa muy rica Claro que sí Oh, por supuesto Más cabrosa la caliente ¿No? La guaita ahí Suavecita ahí ¿Y si le tienes queso a la arepa? Oh, mejor Súper alta también También de cumpleaños Ha sido todo por hoy Soy Eddie Vázquez Y nos pillamos el próximo sábado Si Dios quiere Bye bye State entonces Súper alta también Si Dios quiere Súper alta también Puja que sea